La pasé muy bien. Sí, yo también. Te llamo, ¿sí? Uh-huh. Bien. Ay, José, José, ¿no quieres pasar a tomar algo? Mira, yo necesito ser muy honesto contigo. Tú eres especial. Y yo no quiero quemar etapas en esta historia. La sociedad te pide que seas macho. Pero yo no. Yo quiero ser un caballero. Yo no busco una mujer para pasarme una noche. Yo busco una mujer para despertarme con ella todas las mañanas. Puede parecerte esto muy tonto, muy anticuado, lo sé. No. No. ¿Qué dices? Estamos juntos en este barco de paciencia y de respeto. ¿Ok? Por el fútbol, todo. Patrocinado por Tecate.